Acá está, estaba esperando, ¿eh? Muy bien, hola. Tai, era más complicado el nombre de Tai, ¿no? ¿Este es el pelito? ¿Qué raza es? Buen día, ¿cómo te va? Todo bien. Tai, ¿qué raza es? Rodesian Richbank. Rodesian Richbank. ¿Qué carácter? Este el doctor nos contó recién que tiene los pelos al revés. Ay, sí. ¿Cómo es eso? Acá tenés la cresta. Acá. Tiene una cresta. Tiene una cresta. Ah, y dos remolinos. Dos remolinos simétricos en lo más paralelo posible. ¿Y qué tal es este perro de carácter y demás? ¿Es así, Pancho? Sí, es un perro que tiene su carácter, pero este está recontra-domesticado, como verás, ya te lo dejé. Sí, ya está, es su amigo de Peña. Pero sí, originalmente en Jauría cazaban... Son cazadores. Se usaban para que... Para cazar leones. Es un perro africano, de Rhodesia, digamos, cercano a Sudáfrica, o parte hoy día de Sudáfrica. Rhodesia hoy es... Zimbabue. 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 Zimbabue, Zimbabue. Zimbabue, soy Rhodesia. Es una mezcla de razas, pero con la característica de esta cresta o remolino, que dicen, claro, toda esa cresta la tienen solo dos razas de perros en el mundo. Una raza tailandesa y este animal. Está, claro, está oliendo la mesa. Está oliendo la mesa. Vos sabés, Ariel, que la leyenda dice que este perro no tenía... Esto es leyenda lo que voy a contar, pero es muy lindo contarlo porque todo perro tiene su historia. Dicen que los nativos de las tribus que había en Rhodesia estaban siendo azotados por una leona que les mataba el ganado que empezaban a criar. Y esta leona empezó a matar y había como miedo de que atacara a las personas. Tenían un perro y de golpe encontraron a la leona muerta con el perro al lado, pero vivo aún, pero con una cicatriz como que le había pegado un zarpazo a la leona. Entonces, la leyenda dice que la cresta que tiene el Rhodesia en Riesbach es la cicatriz de su lucha contra esa leona que había amenazado a la aldea y que había amenazado los consumos de alimentos de la aldea. Esa es más o menos una raza espectacular. Mire, uno de mis médicos de cabecera, el doctor Pedro Bresi, tenía una Rhodesiana. En su momento le recomendé tenerlo y creo que fue una de las mejores recomendaciones. Es un perrazo espectacular en temperamento, equilibrado. Aquel que le gusta el perro sano y grande, esta es la elección, no tengo ninguna duda. No tiene grandes patologías, tiene una muy linda vejez. Con los chicos. Con los chicos. Insisto, es súper guardián. No ladra. No se te ocurra desafiarlo porque tiene con qué responder, pero además ama a su dueño y ama a los chicos. Me parece que es una raza injustamente no popular. Debería ser mucho más popular de lo que es. Mucho más popular de lo que es. Tendría que ser, sí, más conocido. Más conocido, verdaderamente. Siempre es en este color. Siempre es este color en marrones. Variedades, ¿no? Va desde el trigo, va desde el trigo hasta el rojo bien oscuro. Está permitido. Hay otros colores, pero son mixtas. Ahí está. Un saludo a los vecinos. ¿A los vecinos? De la plaza donde los llevamos a Tai. Muy bien. Pero sí, es una raza muy saludable. Vive en 12 años, 10, 12 años. ¿Cuántos tiene Tai? Y la también. Nueve. Nueve. Nueve años. Está bien de salud. Está perfecto. Está perfecto. Sí, sí. Solo tiene canas. Solo tiene canas. Y apenas. Y apenas. Muy bien. Es muy mimoso, Che. Muy, sí. Es muy mimoso. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber traído a Tai, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, conocimos otra raza. Gracias, muchas gracias. Ahí se va Tai. Doc, muchas gracias también, ¿eh? Por todo lo que trae, por lo que hacemos y demás.